¡Gaviota! ¡Gaviota! Adiós. Ponte como mujer, porque hay muchos hombres. Pero a ver cuál me gusta más, a cuál le llega más. Tú ya fuiste gordo, tú ya sabes lo que es esto ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? La señora Una señora Ella sólo me contesta ¿Dónde está el chico? Si le digo quítate la ropa me contesta ¿Dónde está el chico? ¡Astriva del pezón! ¡Déjeme tú desde la chico! Y saca un tetón, y saca un reconteste ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? La discoteca yo no la puedo sacar La discoteca yo no la puedo sacar